Hola Sagitario, hoy es sábado 19 de diciembre de 2020 y antes que nada comentaros que el anuncio que os hice ayer acerca del número móvil, bueno, que tengáis muchísima paciencia porque se han desbordado la línea, o sea, ha sido una auténtica pasada, así que tardaremos un poco más de lo habitual en empezar a enviar los mensajes, pero nada, que si habéis enviado un mensaje, que tengáis paciencia, ¿ok? Que vamos pasito a pasito, pero es que han sido miles y miles de mensajes, ¿ok? Así que gracias por vuestra acogida y que nada, yo creo que a partir del lunes ya estará todo perfecto. Y en cuanto a tu predicción de hoy, el presente será un periodo donde no te llevarás especialmente bien con las transformaciones. En general estarás abierto a ellas porque eres un signo de cambios, pero probablemente te hayas inmerso en una historia de amor y odio con los mismos detalles que generan esa situación, dado que llegará en los momentos menos oportunos que podrías imaginar. Te encuentras inmerso o inmersa entonces en un tiempo donde las despedidas van a ser cortas y deberás estar preparado o preparada para darle la bienvenida a cuestiones que, sobre todo, aparezcan de un momento a otro o de una forma realmente abrupta. Muéstrate abierto o abierta y lleno o llena de paciencia interior, porque realmente es poderoso, que te ayude a no perder la perspectiva de las circunstancias que estarás viviendo. A veces es mejor aceptar lo que llega y simplemente adaptarte al ritmo de las situaciones para que puedan acontecer. Al fin y al cabo, nunca se sabe lo que podría suceder o de lo que te podrías perder si rechazas alguna que otra oportunidad. Enfócate en tu bienestar, que es lo más importante, y así todo va a salir genial. O sea, cero agobios, ni se te ocurra agobiarte por cosas que no tienen tanta trascendencia en sí. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud existen cosas que son molestas por naturaleza, pero resultan totalmente necesarias para mantener la salud intacta con el paso del tiempo. El presente es un periodo en el que probablemente muestres la terquedad de un niño pequeño cuando tu doctor te diga que debes empezar a adoptar ciertos tipos de costumbres que realmente te parecerán incómodas de llevar a cabo. Pero eso no implica necesariamente que puedas o debas obviarlas y continuar con tu rutina cotidiana como si nada. Todo debe tener un balance. Mira esto desde la perspectiva de que necesitas pasar por un tiempo de incomodidad ahora para sentirte de una forma espectacular en el futuro y siempre vas a tener una perspectiva de amplitud muy clara en la realidad en la que vives. El cuerpo y la mente humanos son máquinas realmente grandiosas. Adáptalos a lo que necesites para mantenerlos en perfecto estado. Para el tema laboral, saber distinguir lo que es importante para ti, de lo que realmente es necesario para triunfar con tu propósito, te va a traer grandes éxitos durante este periodo. Se encuentra vaticinado un crecimiento bastante interesante en todo lo que tiene que ver con tu vida laboral, pero probablemente esto no tenga que ver con el lugar donde trabajas actualmente. Es cierto que este sitio te ha dado muchos conocimientos y experiencias realmente gratificantes, pero si llega la hora de tomar nuevos caminos para dirigirte hacia ese estilo de vida que tanto deseas para el futuro, no debes titubear ni dudar en absoluto. Esto, por supuesto, cuando aparezca algo que te dé una seguridad verdaderamente sólida de que estarás acercándote a lo que tanto has estado deseando. Prepárate y llénate de energía. Necesitarás de muchísima vitalidad para enfrentar lo que se aproxima. Para el tema económico financiero has tomado muy buenas decisiones con tu vida económica últimamente y eso, por supuesto, ha tenido efectos favorables en tus cuentas bancarias, pero este es un momento apropiado para mirar más allá de lo que se encuentra frente a ti y comenzar a analizar las distintas posibilidades que pueden llevarte a multiplicar tu éxito de una forma fenomenal. El presente se encuentra aspectado como un periodo en el que no estarás propenso propensa a hacer grandes movimientos de dinero, pero sí que contarás con muchas ganas de averiguar sobre temas que te parezcan interesantes y planificar un poco para el futuro. Puede que tengas en tus pensamientos algo realmente estupendo, así que estructura todo lo que sea necesario porque muy pronto llegará el momento para concretarlo, para hacerlo mejor. Y en cuanto al ámbito del amor, te sentirás precisamente en la cima de las colinas de la plenitud de tu vida amorosa durante los tiempos futuros. Si tienes pareja, se encuentra vaticinado por las señales cósmicas el desarrollo de algunas circunstancias súper interesantes relacionadas con un renacimiento de las pasiones que estuvieron o que se habían atenuado un poco en tu relación. Todo va a empezar entonces a tornarse en extremo intenso en los próximos días y no habrá nada mejor que eso para hacerte sentir totalmente lleno y llena de tranquilidad, sabiendo que el amor persiste, así como de emociones realmente indescriptibles. Vas a tener los momentos perfectos para canalizar todas tus energías y pensamientos hacia tu relación. Si estás soltera o soltera, conocerás a la persona ideal para ti en el lugar menos propicio para ello. Esto probablemente opaque un poco las perspectivas que puedas tener de tal persona. Mantente al pendiente de ello y pídele su número telefónico. Puede ser en cualquier lugar o incluso en internet, así que si conectas con alguien no le pierdas el rastro, aunque sea intenta alargar un poco más la conversación. Para el tema energético, tu energía está muy alta. Las disposiciones astrales que se encuentran marcando las tendencias energéticas de este día te colmarán de una enorme cantidad de buenas vibraciones. Aprovecha estas poderosas energías para todo lo que creas necesario y disfruta de cada momento e instante que pase, porque te sentirás pleno o plena de vitalidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que podrás presentir todo lo que tiene que ver con intenciones ajenas a la tuya al día de hoy, lo que te dará una enorme ventaja impresionante a la hora de tener algunos debates o enfrentar circunstancias donde existan grupos de personas. Y sobre todo, nada ni nadie podrá mentirte sin que lo sepas. O sea, que vas a calar enseguida las cosas. En negativo, ten cuidado porque si algunos problemas se acumulan, resulta bastante probable que no te dé tiempo de solventarlos todos. Ten cuidado con perder demasiado tiempo haciendo cosas innecesarias en este día. Organízate de una forma apropiada y todo va a salir de fábula. Y también ten cuidado con querer ver demasiado puede acabar trayéndote alguna que otra circunstancia premiante. Este no será un día en el que puedas desenvolverte como una suerte de detective, así que sé cauteloso o cautelosa con querer indagar sobre algunos temas que no tienen nada que ver contigo, porque podrías meterte en la boca del lobo y después saldrías fatal. Y también ten cuidado, sobre todo en cuanto a si estás estudiando, debes confiar en tus perspectivas pero que no se te suba la cabeza, porque si no puedes terminar relajándote y no estudiando lo adecuado. Estudiaste bastante para ese examen próximo tan importante que vas a tener y conoces todo lo que necesitas para probarlo. Si algo te parece inconsistente, probablemente el problema se encuentre en el examen y no en tu percepción. Tú has hecho un excelente trabajo. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fabuloso, con una actitud fuerte, valiente y decidida. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día encantador, alegre, dichoso, feliz y relajado. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día maravilloso, feliz, activo y estable, con una estabilidad fabulosa. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.